Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con un resumen de los partidos del día. El Everton sacó una victoria importantísima ante el Chelsea. Los derrotaron 1-0 y con estos tres puntos están precisamente a tres puntos matemáticamente de salvarse del descenso. Arsenal, por su parte, derrotó a domicilio 2-1 al West Ham. Finalmente, el Tottenham venció 3-1 al Astro City con gol de Harry Kane y el doblete de Heung-Min Son. Chelsea se quedó con 66 puntos. Arsenal entró en cuarto lugar a puestos de Champions con 63 unidades y el Tottenham es quinto puesto con 61. En lo que corresponde la Serie A de Italia, el Inter venció 2-1 al Udinese. Milán derrotó 1-0 a la Fiorentina con gol de Rafael Leao. Finalmente, Juventus venció 2-1 al Venecia con doblete de Leonardo Bonucci. A falta de tres jornadas, el Milán es líder con 77 puntos seguido por el Inter con 75. Napoli tercero con 70 y Juventus es cuarto lugar con 69 unidades. En el mercado de fichajes, Edinson Cavani está cerca de cambiar de destino. La salida del delantero uruguayo será este verano. Tenhach, el nuevo técnico del club, no cuenta con él. Sin embargo, equipos interesados no le faltan. Boca Juniors es el principal interesado y parece que a sus 35 años por fin irá a la Liga Argentina. El Barcelona quiere un delantero top para la próxima temporada y debido a que Erling Haaland, Salah y Lewandowski son muy complicados, ahora se fijan en Romelu Lukaku. Incluso Mundo Deportivo aseguró que el Barcelona se reunió en los próximos días con Lukaku para estudiar su fichaje. El Chelsea pagó 115 millones de euros por su traspaso el verano pasado y no aceptarán menos de 90. Existe la posibilidad de una sesión con opción de compra a final de temporada. El Real Madrid ya tiene dos títulos esta temporada, la Liga y la Supercopa de España. Dos títulos que pueden parecer pequeños si consiguen la Champions League, pero con esto es suficiente para demostrar que el proyecto de Ancelotti tiene una base fuerte para los próximos años. Pero están pendientes a fichajes como el de Mbappé, Rudiger y Chalmini. En rueda de prensa, Ancelotti fue preguntado por Mbappé y esto fue lo que dijo. Pienso que el futuro de este club ya está escrito. Con este presidente el futuro ya está escrito. Aseguró. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que Ancelotti ya sabe que hay un acuerdo total y solo falta el anuncio? Porque las mejores respuestas saldrán en nuestro próximo video. Pablo Sarabi y Pedro Porro son objetivos del Atlético de Madrid para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. Ambos jugadores están cedidos en el Sporting. Sarabia es del PSG, pero no cuenta con él. Mientras que Pedro Porro es propiedad del Manchester City. Ambos tienen un valor de mercado de 25 millones de euros, por lo que este doble fichaje costaría alrededor de 50 millones. En más información, Mauricio Pochettino ha concedido una entrevista en la que defiende a Lionel Messi por las críticas. Juzgar a Messi de esta manera es injusto. No tengo ninguna duda sobre su calidad. Messi tiene suficiente talento para hacer lo que debe de hacer. Lo hará. La próxima temporada será completamente diferente para él. No se puede hablar así de Messi. Es como cuando habló de Maradona. No estoy hablando de un jugador corriente. Messi está al mismo nivel que Diego Armando Maradona. Declaró Pochettino. Terminamos con Carlo Ancelotti. El técnico de Real Madrid fue preguntado qué sentía sobre ser el único técnico en conseguir ganar los cinco títulos de las cinco grandes ligas de Europa. Y esto respondió. Me llena de orgullo. Estoy emocionado. Es normal. He cumplido un reto. No creo que pueda decir mucho. Solamente que me gusta lo que hago y las cinco ligas que he conseguido. Quiero seguir aquí. Finalizó Carlo Ancelotti. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal.